El ámbito más espectacular que el PNW tiene, la ERTE 1210. El ámbito más espectacular que el PNW tiene, la ERTE 1210. La ERTE 1210. La ERTE 1210. La GS 1209 es una innovación radical de la anterior. BMW sacó este modelo de Moto GS, que quiere decir multipropósito, por calle y fuera de casa. En el año 80, cumplió 30 años en el año 2010 y fue un gran evento. Y ahora para el 2013 nació esta moto, que a diferencia de las típicas 1200 con el motor Boxer, tiene el motor que tiene enfriamiento por agua. Y esto le ha permitido incrementar el cabellaje. Esta moto ahora tiene 125 caballos, la anterior tenía 110 y obviamente ha ido incrementándose. Y tiene unas innovaciones tecnológicas muy importantes en cuanto a, por ejemplo, control de tracción para que la moto no derrape. El ABS que ya lo tiene mucho tiempo, pero es un ABS integral que frenan las dos ruedas al apastar el freno de adelante, entonces se optimiza el freno. Tienen el paralever en el que esté amortugador central que hace que la moto no se clave en caso de un frenado, lo que te permite mucho más control. Tienen controles del modo de conducción para lluvia, para el duro, para más dinámica. ¡Gracias!